¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, auditorio de toda la República Mexicana. Los saluda a nombre de mi compañera Yuridia Sierra, titular de este espacio, y a Sierra, David Vicenteño, listos para llevarles toda la información de este jueves 3 de octubre de 2019. Mucha información, vaya que hay muchísima información. Así es que vámonos rapidito, mi querido Jaime del Valle, ¿qué estamos escuchando? David, muy buenas noches. Tú ya sabes que es, muchos de ustedes también. Este es R.E.M., It's the End of the World, porque necesitábamos un fondo ad hoc. Vamos a grabar unos boletos, David, y la obra se llama Ángeles en América, el milenio que se aproxima. Hasta aquí todo va bien, escuchas el nombre y todavía no tienes idea de qué se trata. Pero bueno, estos pases son para el día de mañana a las 6 de la tarde en el Teatro del Bosque, Julio Castillo, allí en el Centro Cultural del Bosque, este conjunto de teatros que está detrás del auditorio. Bueno, la sinopsis solo se las cuento para que se imaginen por qué nos propusimos esta canción. Sexualidad, religión y política es lo que pinta el final del siglo XX, el advenimiento de nuestro tiempo. El milenio que ya llegó, esta es una obra sobre el cambio y el miedo que nos produce. La recreación de un momento histórico que marcó lo que éramos 30 años después. Es una fantasía en donde Dios busca el camino de regreso a casa. Así que esto suena apocalíptico. Apocalíptico. Suena al final del mundo, así que no había mejor canción para fondear este bonito regalo que tenemos, que es The End of the World de R.E.M., David. Así que 10 pases dobles para Ángeles en América, en el Teatro del Bosque, Julio Castillo, detrás del auditorio. Escriban a arroba Jaime del Valle y pídanoslo, es lo único que necesitan. Perfecto, pues ahí está. Ya está. Pues David, te dejo con R.E.M. Apocalípticos que nos pusimos hoy. Y ahora no llovió tanto, así que estamos de buenas. Gracias. Gracias. Ya cierra el día con Yuliria Sierra por Imagen Radio. Bueno, como les decía, muchísima información. Vámonos rápido con este anuncio que vaya que sorprendió a todos. La renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Pablo Reyes, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos. Mi estimado David, pues ha sido un día bastante, bastante intenso aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te comento que en un hecho inédito en la historia reciente del Poder Judicial de la Federación, el ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte, la cual ya fue aceptada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y enviada al Senado de la República. Aún sin quedar aclarados plenamente los motivos concretos, la renuncia se da en el marco de una serie de desencuentros con el propio legislador del Ejecutivo Federal, y también dentro de las supuestas investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, encarcelada por Santiago Nieto, realiza por su programa por pregunas irregularidades en sus cuentas bancarias. Te cuento David que la carta de la renuncia fue presentada por Medina Mora y Carta conforme a las tareas de la Constitución, y ahora es más tarde, pudimos con su respuesta aquí cuando el ministro presidente de la Corte, Arturo Sabriela, abandonó el edificio sede y se dirigió a la institución nacional para sostener un encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Horas de las tardes, horas de las tardes, el presidente de la Corte dijo que en relación con la renuncia del ministro de Medina Mora, estará atento a las determinaciones que tomen tanto el presidente de la República como en su momento el Senado, la Cámara de Senadores. Hay que especificar, David, que la Constitución es muy clara. El artículo 98 de la Carta Magna señala que las renuncias de los ministros del máximo tribunal del país solamente procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si estas aceptan, las enviarán a su aprobación al Senado. En más contexto, te comento, David, el auditorio de Images Radio, que se trata de la primera renuncia de un ministro de la Corte desde la histórica reforma al Poder Judicial de la Federación de 1994, que tú muy bien te acordarás, modificó la integración de la Suprema Corte y disminuyó el número de sus integrantes a 11, David. Pues acá tal vez lo importante será en estos momentos definir qué es esta causa grave, ¿no? Exacto. Estamos ya esperando que nos envíen la carta del ministro Eduardo Medina Mora, la cual se ha manejado con extrema referencia, tanto en la Suprema Corte como en presidencia de la República. Pero hay que recordar que también con Medina Mora y la famosa Cuarta Transformación ha habido muchos, muchos desencuentros. En febrero pasado, tras señalar que el Poder Judicial de la Federación es la mejor institución del Estado mexicano, Medina Mora puntualizó que a los jueces no les corresponde ser oposición, pero sí ser un poder equilibrador. También el primer desencuentro directo entre el presidente de la República y Medina Mora se dio, a raíz de un proyecto de friciencia en el que Medina Mora proponía la devolución a ex-accionistas del Grupo Modelo de una cantidad millonaria de pesos por concepto de ISR. Hay que recordar que también posteriormente fue exhibido mediante fotografías. Esta por la boda de la hija de Juan Collarón, donde el partido del presidente Peña Nieto y funcionarios federales y también algunos integrantes de la Suprema Corte. Y a esto siguió la denuncia jurídica por las barinas en sus cuentas bancarias localizadas en Estados Unidos y también en el Reino Unido. Y Medina Mora también emitió una carta en ese entonces aclarando la situación de sus finanzas. Así es. Y queda claro de alguna manera hasta qué punto van estas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de los recursos del ministro Medina Mora, ¿no? Habrá que esperar, habrá que esperar después los motivos tanto de la propia, los motivos claros de la Secretaría de la Unidad de Inteligencia Financiera y también los motivos claros, la causa clave que tiene el ministro Medina Mora para haber presentado hoy su carta de renuncia. Inédito, como lo dices, desde esta reforma importante, reforma que hubo con Ernesto Zedillo, si no me equivoco, en 1994, ¿no? En 1994, se reformó la Constitución, se modificó el Estado del Poder Judicial, se redujo el nombre de ministros, se creó el Consejo de Judicatura Federal. Y realmente, como un detalle, el actual ministro de la Corte, Javier Baez, fue uno de los cerebros en ese entonces de esta reforma histórica al Poder Judicial. Pues vamos a estar pendientes. Juan Pablo Reyes, muchas gracias. Estamos pendientes. Muy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, pues ya trasciende el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó ya la renuncia del ministro Medina Mora. Héctor Figueroa. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó a través de redes sociales que el presidente de la República aceptó la renuncia a la Suprema Corte del ministro Eduardo Medina Mora. Ricardo Monreal escribió en un tuit, El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha aceptado la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Estamos en espera de que sea remitida al Senado mexicano para su análisis, según lo dispuesto por el artículo 98 constitucional. Ahora, por mandato constitucional, la Cámara de Senadores deberá aprobar la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, previa aceptación del presidente que ya realizó. Así lo precisó el senador Ricardo Monreal, al señalar que el Senado está en espera de esta renuncia para dar su aval y debe ser sustentada por una causa grave, para que el ministro Medina Mora pueda separarse formalmente del cargo. El senador Ricardo Monreal indicó que la sesión del Pleno del Senado para aprobar la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora sería en una sesión probablemente este viernes o, si no, el martes próximo. Escuchemos. No es tan sencillo como ya presento mi renuncia y ya me voy. No, primero se tiene que calificar la causa grave. Si no hay causa grave, no puede haber renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. Entrevista, entrevista. Y en estos momentos nos estamos ya enlazando hasta donde empieza la patria. Así definen a la ciudad de Tijuana, allá en Baja California, con su nuevo alcalde Arturo González Cruz. Hace unos días prácticamente está recién ingresando. Acaba de protestar ya el cargo como alcalde de esta importante ciudad fronteriza y queremos platicar con él en torno a esta agenda que tendrá que tener ya lista para atender un gran, gran reto como es el enfrentar todo este tema migratorio, de seguridad, de administración de una de las ciudades más importantes de este país en materia de desarrollo. Un lugar importante. Después de Mexicali, que es la capital del estado de Tijuana, créanme, es una de las ciudades con más movilidad, con más actividad de diferente tipo allá en Baja California y queremos platicar con su nuevo alcalde Arturo González Cruz. No sé si ya lo tenemos en la línea. Parece que estamos todavía en esto. Ya lo tenemos entonces. Sí, perfecto. Alcalde Arturo González Cruz, alcalde, presidente municipal de Tijuana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes allá porque ya está muy temprano. Bueno, no, pues ya son noches, ¿no? Terminan acá. ¿Cómo está? Son las siete, ¿no? Son las siete, sí. Ah, sí, siete de la noche. Bueno, ya empieza. Todavía hay poquito de luz o ya no. Ya no, ¿verdad? No, 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 ya está oscuro. Ya está oscuro. ¿Cómo le va que en estos tres días ya que lleva en el cargo como alcalde de Tijuana? Bueno, cuéntenos qué... Pues fíjate que nos ha ido muy bien. Hemos podido, a pesar de las circunstancias como nos entregó el gobierno anterior, hemos podido transitar a normalizar los servicios que da la ciudad. Hemos hiteado varias obras en colonias, sobre todo en la periferia de Tijuana. Rehabilitación de parques, centros comunitarios, áreas deportivas. Traemos un programa de bacheo, un programa de limpieza, un programa de reencapitado. En fin, aprovechamos los cuatro meses previos a la entrada de nuestra administración para prepararnos y precisamente que viviera la ciudadanía tijuanense que estábamos preparados para desde el día primero empezar a cumplir los compromisos. Dice, pese a cómo nos entregó la pasada administración. ¿Cómo les entregó la pasada administración? De una manera muy mala, suspendió, bueno, terminó la contratación de 150 trabajadores de limpia de la ciudad el 27 de septiembre, o sea, unos días antes de que llegáramos nosotros. Los sistemas de cómputo telefónicos los dejó sin funcionar y eso retrasó desde las cajas para hacer los trámites y los cobros, hasta la posibilidad de renovar los contratos de esas personas que el 27 dejaron de trabajar el día 30 de septiembre, el último día de su gestión. No hubo trabajos municipales, dejaron la ciudad paralizada y pues bueno, así recibimos. Pero nosotros dijimos, bueno, nosotros no vamos a andar echándole la culpa a la administración pasada para cumplir lo que nos habíamos comprometido. Por eso nos preparamos. No fue nada raro para nosotros de que nos dejaran las finanzas muy comprometidas, casi sin recursos ni siquiera para pagar la nómina. Ajá. Pero eso era ya lo que estábamos previendo. Ah, a eso. Y pues bueno, por eso el plan que hicimos era empezar a funcionar el día primero y así fue. Normalizamos todas estas situaciones y el gobierno de Tijuana pues está cumpliendo con sus compromisos. Artur González Cruz, alcalde de Tijuana, Baja California. A eso me quería yo referir, lo vemos constantemente por estos procesos en los que principalmente los alcaldes toman su cargo prácticamente en el último trimestre del año, casi la mayoría. Y el primer reto con el que se encuentran es que llegan y la caja está vacía prácticamente. ¿A usted cómo le dejan esto en materia de recursos? Tiene que terminar el año, un año que prácticamente no es suyo, pero lo tendrá que despachar y ya después llegarán los nuevos recursos. Pero este trimestre con el que termina, ¿cómo le va a ir a Tijuana y a su administración? No, nosotros vamos a resolver toda la problemática de aquí. En realidad, pues al momento de entrega a recepción, pues hay muchas cosas que se observaron, muchas situaciones que se tienen que investigar. Eso pues se tornará a sindicatura. Nosotros nos vamos a dedicar a gobernar y a cumplir. Bueno, aquí hay un lema en el escudo de Tijuana que dice aquí empieza la patria y dice justicia social. Entonces, sí, efectivamente aquí empieza la patria. Nosotros aquí decimos que también aquí empieza la cuarta transformación, aquí empieza la austeridad mexicana. Vamos a ser un gobierno responsable, eficiente, honesto y que cumpla los compromisos. Vamos a buscar que esa austeridad se dé en la función de nosotros, pero también vamos a combatir frontalmente la corrupción, que es el mal que afecta y que provoca todos los otros males, como la inseguridad y la falta de atención a las personas más marginadas. Pues, don Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, créamelo, les deseamos desde acá mucho éxito, mucha suerte, que pueda sacar adelante, son muchas las tareas que hay que sacar adelante allá en donde empieza la patria, porque de allá para acá entonces nos podría ir mejor a todos, yo creo. Fíjese, que le comentábamos nosotros en campaña que los cuatro meses que faltaban para el cambio de la administración, pues parecía una eternidad, ¿no? Porque me dicen, oye, dos años son poquitos. Bueno, dos años son poquitos y estás cumpliendo. Claro. Pero pues cuatro meses que le faltan a ellos, para nosotros es una eternidad, ¿no? Pero total, ya se fueron, ya estamos nosotros aquí, ya Morena tiene un gobierno municipal que va a hacer, que con los lemas de no robar, no mentir y no traicionar, vamos a cumplirle, no les vamos a fallar, y pues vamos a resolver la problemática que nos dejaron los gobiernos anteriores. Pues muy bien, don Arturo, créamelo, deseamos primero que le cumpla a usted a los tijuanenses y que le vaya bien. Hay mucha esperanza, hay mucho deseo de un cambio de gobierno y eso es lo que vamos a ofrecer. Muy bien. Pues mucho éxito, don Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a un corte en este espacio ya cierra, que todas las noches conduce mi compañera Yuridia Sierra. Soy David Vicenteño, no se vaya, regresamos. Gracias. Y en esta agenda de riesgos están esta noche, como todas las noches, Cristina Rivas y Rodrigo Elisarraraz para hablar de un tema que a mí me ha venido generando mucha confusión. Esta riesgos en la política para la liberación de la marihuana. Esto es la despenalización. ¿Qué entendemos o qué debemos entender por liberación de la marihuana a partir de esta iniciativa que ya se está viendo en la Cámara de Diputados? Sí, pues, hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Un gustazo estar por acá. Mira, lo que... De entrada es un tema que había anunciado el presidente, ¿no? Desde campaña y la secretaria de Gobernación ya también nos había adelantado. Al principio, muy al principio de este sexenio anunciado que era un tema que sería prioritario, que sería de interés de este gobierno y que habría que estar pensando en, sobre todo, un esquema de legalización de la producción, del consumo, transporte, venta de la marihuana, ¿no? Y creo que en estos momentos vemos una, a lo mejor es una, a lo mejor vendrán más, pero al menos tenemos en estos momentos una primera iniciativa del diputado Delgado de Morena, el cual, digamos, de alguna manera lo que busca es efectivamente tener un cierto grado de control sobre la producción, sobre el consumo, no tanto, diría yo, sobre distribución, sobre venta, pero sobre todo bajo una figura, un tanto, una figura, una dependencia del Estado, que va a ser la que, diríamos, un intermediario que compraría toda la producción, me diría, yo me imagino, la calidad y distintos... Una cofepris, Marihuana. Ah, sí, hasta pensaba yo como en una con Azupo. Más como con Azupo, sí. No, como con Azupo, más que cofepris. Se llama Can Salud, se va a llamar o eso, pretenden, así está planteada. Y la venderá a pequeños distribuidores, bueno, no sabemos, pequeños, medianos o grandes, eso es una parte que queda ahí, pero privados, que ya les llaman franquicias. Aún hace suerte de franquicias, que ahí todavía nos hace falta saber más detalles sobre cómo serán. Y pues, al menos eso es lo que tenemos ahorita en la mesa para discutir. A lo mejor otros partidos tendrán otras, a lo mejor vendrá un debate interesante de por medio, pero eso es lo que está hoy en día. Y de hecho, el día de hoy, José Narro, en el Senado, también presentó su propia propuesta. No ha sido público el contenido de esa iniciativa, pero de lo que anunció el senador está basada en aprovechar este contexto de control del comercio para detonar mayor productividad del campo, mayor involucramiento de los pequeños productores en la producción de marihuana. No sabemos todavía el contenido. En realidad, esta iniciativa de Delgado se presenta en un contexto en el que, desde hace tiempo, la Comisión de Justicia tiene atorada la discusión sobre cómo se va a dar este proceso de liberación de la marihuana después del anuncio de Olga Sánchez Correro, de lo que nos habló Rodrigo hace un momento. Se sale de los paradigmas habituales. Habíamos venido de un contexto en el que estaba la tensión entre regulación, entre prohibición, entre liberalización del consumo, despenalización del consumo de marihuana, que en realidad la marihuana ya tenía cierto grado de despenalización. Pero uno de los temas que a nosotros nos interesa es que México tiene una vocación de hacer muy buenas leyes, de hacer leyes de vanguardia, y a la hora de instrumentalizarlas se vuelve un desastre. Entonces, cuando tú vas a presentar una iniciativa de esta naturaleza con tanto nivel de controversia, porque no es que precisamente que el gobierno se vaya a meter a vender lechugas o rábanos, sino que es un tema controvertido, necesitas generar muchos consensos y generar procesos participativos. Aquí habrá que estar muy consciente de en qué parte va a estar parada la sociedad o parte de la sociedad. Por un lado yo veo a la gente con un criterio muy amplio que pueda decir, sí, que se empiece a producir marihuana, es más, no que se empiece, ya se produce, ya se siembra, ya se cultiva, ya hay mucha gente en el campo trabajando en esto, lo único que hay que ponerle ya es este control para quitarle lo violento a este proceso y que se puede empezar a vender. Y por el otro va a haber esos conservadores, que ahora nos están calificando de no, eso es cómo en vez de promover que los campesinos sigan cultivando jitomate o maíz o lo que nos hace falta que es comer, pues los empecemos a apoyar para que se dediquen a cultivar marihuana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ven que venga esa discusión? A ver, un tema importante, te voy a dejar nosotros, pero un tema importante es que yo, no es el objetivo y dudo mucho que esta iniciativa ayude, digamos, a combatir tanto el narcotráfico, así como lo conocemos hoy, como que reduzca la violencia que vive el país. No lo es. No va a ayudar mucho en ese, quizá marginalmente en algunas zonas, pero no va y no va encaminada para ello y dudo que tenga ese efecto, por un lado. Y dos, me parece que la iniciativa más bien busca avanzar en el tema de, diría yo, de darle un orden, darle una suerte, un cierto nivel de regulación, sí, entonces, a la producción. Pero te dejo una pregunta, o sea, ¿cómo vamos a lograr que, digamos, productores vinculados a un cártel, productores campesinos vinculados a un cártel, es decir, vinculados porque le producen hoy a ellos, no pidan su permiso y sigan produciendo y a lo mejor un porcentaje va para el Estado a esta... y el otro porcentaje va por fuera, ¿no? Claro. Sí, de hecho, uno de los grandes temas, tocaste un punto toral, siempre ha sido en el debate de liberalización, regularización o control absoluto, siempre ha sido si tiene un efecto sobre la violencia o no. Bueno, hasta ahorita no ha habido ninguna evidencia que apunte a que quitar estas restricciones al consumo de marihuana tenga un efecto inmediato en términos de violencia, o sea, no lo existe. Es uno de los grandes temas, le vas a quitar el control de uno de los mercados más importantes que tiene el narcotráfico, no sabemos si el narcotráfico simplemente va a decir, adelante Estado, quédate con el control de este mercado que a mí me está reedituando tanto. Lo más probable es que al inicio lo que vamos a tener es justamente lo contrario, un pico de violencia, y tenemos que estar listos para atender ese pico de violencia. Ese riesgo que puedan tener estos grupos de perder ese mercado. Ese mercado. No es que se vaya a salir nada más porque, bueno, ya no se volvió, ya dejó de ser interesante, ya me voy, ¿no? Va a haber una pelea por ese mercado. El efecto natural que ha tenido la delincuencia organizada en México es que cuando ve uno de sus mercados amenazados, lo pelea en un principio, si ve que es un mercado perdido, encuentra una nueva forma de delincuencia. Y en muchos casos ha sido el secuestro, la extorsión, que es a donde se han virado, cada vez más hacia tráfico de seres humanos, tráfico de armas, cada vez más hacia tráfico de recursos naturales. Entonces, siempre encuentran un nuevo mercado y siempre tenemos que estar listos para anticipar cuál va a ser ese nuevo mercado y atajarlos antes de que lleguen a eso. En una segunda etapa, como bien decía Rodrigo, no creemos que esta iniciativa vaya hacia allá, ¿no? Es que ninguno de los modelos en el mundo que están más acabados en el tema de liberación de consumo y de producción ha logrado terminar por completo con el mercado negro, ¿no? Incluso Colorado, que es uno de los que están más avanzados, todavía tiene un 30% aproximadamente de mercado ilegal. O sea, esto no es de forma automática. Como que muchas veces cuando tenemos estos debates creemos que es en automático, no, son procesos muy largos. Y justamente cuando tú metes una iniciativa de este nivel de calado y con tanto impacto, tienes que empezar a ver cómo van a ser los cambios graduales, cuáles son las medidas secundarias que tienes que atender para que los cambios graduales vayan en el sentido correcto y que no se nos desvíen las cosas. Como bien decía Rodrigo, ¿cómo se van a otorgar estos permisos a los agricultores que van a ser los productores legales de marihuana? Es algo que todavía no hemos visto dónde está. Tenemos otras situaciones en donde el Estado otorga permisos y concesiones y están plagados de corrupción. ¿Cómo vamos a evitar ese tema de corrupción? ¿Cuáles van a ser los requisitos para integrar el padrón de personas que van a ser, van a tener permitido producir marihuana? Sobre todo porque parte de la iniciativa está basándose en una producción microscópica, ¿no? Está hablando de incluso tener seis plantas de marihuana en tu casa. O sea, ¿te imaginas una autoridad que esté verificando que efectivamente ese permiso para seis plantas, nada más son seis plantas y no quince, que realmente están sirviendo para un propósito de autoconsumo y no para otra venta? Como decía Rodrigo, si voy a producir diez toneladas, le vendo al Estado ocho y dos las vendo por fuera. Porque además teniendo, ese es un tema ahí muy de mercado, se supone teniendo una entidad, el gobierno, Can Salud, que va a controlar el precio. Es decir, ellos te van a comprar un cierto precio bajo algunos estándares de calidad y algunas cosas que van a medir. Es decir, a lo mejor tiene más de THC, a lo mejor tiene mucho CBD y ahí podrán ver qué calidad tiene y qué precio va a tener esa, digamos, el kilo de esa marihuana, ¿no? Pero va a tener precios fijos y a ese precio se lo comprarán a todos. El tema es que seguramente habrá algún mercado que a lo mejor te dice yo te lo voy a comprar un poquito más, yo te doy dos pesos por kilo más que lo que te da Can Salud, pues se va a generar un mercado ahí que va a abrir. Es decir, faltan detallitos para entender cómo va a funcionar bajo este esquema, ¿no? ¿Esta iniciativa que presenta el diputado Mario Delgado no resuelve todo, o no alcanzan a ver que resuelva todavía estos puntos? La verdad es que sí tenemos que reconocer que está pensando fuera de la caja. Desde hace mucho tiempo como que nos estábamos persiguiendo la cola y está poniendo sobre la mesa un debate nuevo. Creo que eso es súper valioso. Lo importante es cómo se va a dar el proceso de discusión de esa iniciativa, y pensar que tienen que tomar en consideración una serie de cosas alrededor de una idea que a lo mejor está teniendo un problemita, viendo cuáles otros problemas puedes generar si lo haces así, o qué son las herramientas que tienes que poner adicionales para evitar que se generen todas estas distorsiones de las que estamos hablando. Yo alcanzo a ver también otros dos ámbitos diferentes. Es uno, primero, la violencia, lo que es el problema de violencia que ha generado este mercado ilegal. Esta falta de leyes y de controles para poder regularizar de alguna manera, de una manera clara, porque te agarran con dos cigarros o tres o cuatro, y depende del criterio del policía si te remite o no, con lo que te pongan. Y luego por el otro está este problema y debate de salud. Muchos dicen que no, que yo tengo 20 años fumándola y no se me ha hecho vicio, que no me afecta mis facultades, otros que sí, que sí afecta los pulmones, en fin, no está todavía así como para, ¿cómo vamos a arreglar todo esto? No, en efecto, señalas dos puntos que son muy importantes que creo que esta iniciativa no contempla del todo, ¿no? Justamente uno, el tema de salud, en efecto, no ha sido abordado todavía el problema desde una perspectiva de salud pública, ¿no? Que es quizá una de las principales formas de poder entender, atender y resolver esta problemática. Y la otra, ciertamente, es el de la violencia, que en efecto, como sabemos muy bien, los cárteles hoy que se dedican al tráfico de droga, de marihuana, es una múltiple oferta de drogas que tienen, es decir, ya la marihuana es uno de los que menos ganancias les dejan. Incluso, y esto viene sucediendo porque ya está legalizado en Estados Unidos, ya se legalizó en Canadá, que diríamos son de los mercados más importantes, y entonces, pues, buena parte ya nada más nos queda en consumo nacional. Hay que, yo creo que también, ahí tiene dos cosas. Uno, que decías hace rato, ¿cómo va a estar la postura de la población? En efecto, va a ser un tema controversial, va a haber mucho debate, yo creo, en esa parte. Hay que empezar a hacer los sondeos necesarios para ver cómo está el apoyo o no a la medida, porque, pues, es un debate como el del aborto, ¿no? O sea, alta polarización. Y dos, entender el mercado. Creo que nos falta entender bien, y hay que hacer un estudio, y creo que sí se puede hacer, pero tiene sus problemas. Entender el mercado, ¿qué tan amplio es? ¿Cuáles son los consumidores? De hecho, en términos generales, uno podría esperar que las razones por las cuales podría ser muy atractivo es que, como se van a bajar los precios de venta de la droga, deja de ser rentable para el cártel. Va a seguir siendo rentable para los productores. Va a requerir subsidiar a los productores para que pueda ser rentable la actividad. Eso estaría bueno. Ese es el tipo de temas a los que hay que analizar, o sea, hay que ver con cuidado, y que en comisiones se hagan esos procesos participativos y contemplando muchas aristas de este problema. Pues todavía va para muy largo. Yo creo que le va a seguir dando mucho espacio aquí para que vengan a platicar. Seguro regresaríamos a hablar de cómo va avanzando. A ver qué tal, ¿sí? Muy bien, pues, Cristina Rivas y Rodrigo Elisarraras, Agenda de Riesgos. Y ahí está este debate. Viene la legalización de... A ver cómo viene la legalización de la marihuana. A ver cómo viene. Vamos a ver cómo viene. Gracias, buenas noches. Gracias.